Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a enseñaros a completar los nuevos desafíos, pero antes os recuerdo que podéis apoyarme dejando un buen like en los vídeos, con vuestra suscripción y si queréis podéis utilizar el código diegoman-71 en la tienda de Fortnite para que esta gran comunidad siga creciendo. Y ahora sí, directamente, ¡vamos con el vídeo! Y ahora voy a enseñaros a completar el nuevo desafío de Yonesi, que nos dice que tenemos que investigar una grieta aquí en la zona de alberca adormecida. Así que vamos a caer rápidamente por aquí, por donde están estas dos casas, y os enseño dónde está la grieta y cómo funciona, ¿vale? Vamos a entrar en la casa de la derecha. Entramos por aquí, por esta puerta, y vamos a bajar directamente al sótano, ¿vale? Veis que aparece esta mariposa, simplemente tenemos que seguirla, y nos va a indicar la zona en la que tenemos que ir. Vamos por aquí, viene más gente a hacer el desafío este. Tenemos que picar y va a aparecer esto, ¿vale? Aquí hay un orden correcto para activarlo. La primera sería la roja, luego vamos aquí, activamos esta, luego la de la izquierda, y por último la de la derecha, y va a aparecer aquí arriba la zona con la que tenemos que interactuar la grieta, simplemente interactuamos con ella, y con eso ya completamos el desafío. Es bastante fácil, se hace muy rápido, y ahora os enseño cómo se hace la segunda fase, así que vamos directamente a pillarlo, y ya terminamos el desafío. Y una vez que hayamos interactuado con la anomalía, nos van a dar este estilo para el agente John, ¿vale? Y con eso ya tendremos el desafío completado, se hace muy rápido, y lo único que necesitas es saber dónde se encuentra. Si no quieres perderte nada de lo que está pasando en el juego, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, y así cada vez que suba un vídeo te vas a enterar de todo. Espero que te haya gustado este vídeo, y como siempre, ya sabes, puedes apoyarme dejando un buen like en los vídeos, suscribiéndote para que esta gran comunidad siga creciendo, y utilizando el código diegoman-71 en la tienda de Fortnite. Y como ya sabéis, nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Gracias!